Las unidades de cuidados intensivos son el recurso más valioso para la atención del paciente grave en materia de COVID. Por eso, a la par de los esfuerzos que ha hecho la ciudad, tanto el sector público como privado, a la par de los esfuerzos que hemos venido haciendo con el Gobierno Nacional para implementar cada vez más unidades de cuidados intensivos, estamos garantizando que las que existen hoy se utilicen adecuadamente. Frente a la preocupación expresada por el señor ministro, en el sentido de que algunas de ellas pudieran estar siendo utilizadas de manera no apegada a los protocolos, procedimos inmediatamente a montar un servicio adicional de auditoría. Y el ejercicio de esa auditoría, concurrente, en donde van médicos y enfermeras a las diferentes unidades de cuidados intensivos, nos ha puesto de presente que en Bogotá se hace un uso correcto de las mismas. Por supuesto que esto lo revisamos todos los días. Aquí en un hospital como el que estamos del sector privado y en los otros hospitales del sector público, estamos garantizando un correcto uso de las unidades de cuidados intensivos de la mano de todo el cuerpo médico, de cuidados intensivos, intensivistas, neumólogos, internistas, anestesiólogos, con las gerencias de todas las clínicas y los hospitales, pero también con las universidades. Gracias.